Alégrate de mí No estés llorando, la vida es tan hermosa y que vivir Los besos y caricias que nos damos El viento en nuestros cuerpos siempre ha sido así El vino estañejado y tocando la guitarra Diciéndote poemas solamente para ti Mi tiempo ha terminado, eso lo entiendo Todo principio tiene un final Recuérdame tocando mi guitarra Y que este pobre hombre siempre estuvo para ti Alégrate de mí No estés llorando La vida es tan hermosa y que vivir Los besos y caricias que nos damos El viento en nuestros cuerpos siempre ha sido así Recuérdame tocando la guitarra Y que este pobre hombre siempre estuvo para ti Mi tiempo ha terminado, eso lo entiendo Todo principio tiene un final Recuérdame tocando mi guitarra Y que este pobre hombre siempre estuvo para ti Alégrate de mí No estés llorando